Como les comentaba, hubo una marcha muy grande acá en México, que están diciendo, digo, según el país, unas 60 mil personas en la calle, diciendo, así como el eslogan del INE no se toca, ¿no? Digo, la verdad es que es un tema muy complejo, y justo ahorita estaba hablando con un amigo mío que es abogado, un genio, una persona que admiro muchísimo sobre el tema, y la verdad es que me mandó un podcast de 25 minutos increíble, explicándome todo el tema a detalle, porque sinceramente no estoy enterado de los detalles y los minúsculos de cómo funciona la parte legal, de cómo se entiende este proceso o esta propuesta de cambio al INE, no da para comentarlo aquí en un live video de noticias, me parece un poco reducido. Lo que sí es, a grandes rasgos, renovación al INE me parece que sí, sí hay que tocar el INE, pero no necesariamente como lo están diciendo ahorita. O sea, la propuesta que viene en este momento de este gobierno para una renovación del INE no me parece la adecuada, aunque creo que mi lectura sería que es más como una estrategia política, es decir, vamos a pedir demasiado cambio para que la gente se resiste, negociamos y acabamos como en un medio término, y aún así se consiguen los cambios que se estaban buscando. Algo que sí me parece interesante en un par de sentidos, digo, comparando contra otras democracias latinoamericanas, es la idea de los participantes plurinominales, que eso sí me parece algo interesante, sobre todo por el tema de la representatividad no hegemónica política, porque tradicionalmente lo que sucede en estos institutos donde existe una representación por partidos y por la fuerza de los partidos, donde no tienes representantes pluri, pues muchas pequeñas fuerzas disidentes acaban siendo no representadas. Les doy el ejemplo de lo que pasó ahorita en Brasil, que tiene dos turnos en la elección del presidente. En el primer turno mi voto iba por la candidata del Partido Comunista de Brasil, por el PSV, por Sofía del número 21, pero como ella no ganó, no recibió la suficiente cantidad de votos, en el segundo turno era Lula contra Bolsonaro y obviamente ahí apoyó a Lula, aunque no fuera mi primer candidato. Pero ¿qué pasa con el PSV? O sea, ¿qué pasa con el Partido Comunista de Brasil? Si no existieran las plazas para estas pequeñas personas de estos partidos que no tienen una hegemonía tan grande o no tienen un poder político tan grande, no tienen el presupuesto tan grande, pues es que no tendrían representación en estas grandes discusiones. Entonces, creo que sí hay mucho que renovar de una institución como el INE. Obviamente se tiene que hacer con cuidado. Yo creo que aquí el movimiento político que se está planteando es bastante drástico, pero a propósito. Como diciendo, voy a pedir de más para que me digan que no y voy a hacer una reducción de mis pedidos y voy a acabar como en un medio término donde de todas formas voy a obtener lo que quería de manera inicial. Entonces, aquí me parece interesante. Por otro lado, el análisis que me gustaría hacer de esta manifestación a favor o en defensa del INE me parece que revela un poquito también todavía como un tipo de fetiche defendiendo la democracia o glorificando la democracia más bien, ¿no? Poniendo la democracia como en este lugar superior, omnipotente de ay, es que la democracia todo lo resuelve y los procesos democráticos son hermosos y tenemos que defender la democracia a toda costa y demás. Primero que nada, muchos de los países más exitosos hoy en día no tienen procesos puramente democráticos. Y también hay países que están hechos una cagada, que están hechos un asco, que sean democráticos. Entonces, la democracia no es un bien en sí misma, sino que viene llena de peros, ¿no? O sea, viene llena de... Pues depende cómo hagas democracia, depende cómo sea la democracia, ¿no? Podrías hablar de voto electrónico contra no voto electrónico, democracia directa contra democracia representativa, dos partidos, republicano y demócrata, contra múltiples partidos que acaban siendo 40, 50 y que acaban bordeando lo ridículo en sus costos y en sus ideas, las ideas minúsculas que acaban representando. Pero, a fin de cuentas, la democracia no es un bien en sí mismo, sino que tiene que defenderse y entenderse perspectivamente, ¿no? O sea, más contingentemente, por decirlo así, dadas las condiciones que rodean y permiten o no cómo se ejerce la democracia. O sea, por un lado, me parece interesante que parte de la propuesta, que quién sabe si sea cierta, ¿eh? Parte de la propuesta de la reestructuración del INE, de la creación de esta nueva entidad, es que se elijan democráticamente las personas que participen dentro del INE, cuando hoy son listas asignadas por los propios partidos. Entonces, por un lado, decimos, sí, defendemos la democracia, o sea, defender el INE es defender la democracia, sí, pero no quieres la democracia ni dentro del INE, o sea, quieres que sean asignaciones directas de los partidos, y tampoco defienden la democracia dentro de las empresas. O sea, parece que tenemos la democracia como este fetiche que solo tiene una definición reducida en donde nos conviene defenderla. Entonces, digo, ahí, sinceramente, no quiero postularme ni en contra en el favor. Yo lo que diría es, y también mucho sacado de la opinión que me pasó este amigo mío, que es una persona que respeto muchísimo, mucho más informada que yo sobre el tema, es, me parece que una reestructuración de una entidad tan importante como el INE, sí es necesaria, pero no es esta que se está presentando en este momento. Esta se siente más como una estrategia política para ganar algo de objetivo. Y por otro lado, la gente que está en contra de cualquier cambio del INE parece que es como, ah, somos defensores profundos de la democracia, pero no queremos que la gente que participe del INE sea democráticamente elegida. Entonces, es como que, bueno, tienes este fetiche raro con la democracia donde parece que tapa una falta, pero es este objeto que está fetichizado porque precisamente es inalcanzable, ¿no? Porque parece que ellos mismos saben del límite del propio proceso, pero lo defienden como si no fuera, ¿no? Entonces, tienen esta relación medio rara, medio bizarra con su propia idea de democracia. Pero bueno, casos de que se hizo una buena demostración, lo bueno es que no hubieron ataques militares, no hubieron, hay tantas quejas con gente diciendo que había abuso militar, lo cual ya me parece, pues dentro de una democracia funcional, pues que bueno, ¿no? O sea, al contrario de lo que está pasando en Irán, donde están diciendo que van a matar a 14 mil de los manifestantes juveniles que estaban peleando por algo mucho más simple, bueno, mucho más simple, relativamente hablando, ¿no? Por supuesto que no es tan simple. Pero hablando de la libertad de expresión de las mujeres en Irán y aquí, pues obviamente están hablando de algo mucho más drástico, pudiera entenderse, como la propia democracia del país que parece ponerse en riesgo, parece transformarse y aquí sí se hizo de manera pacífica, respetuosa, lo cual me parece bastante loable.